¿Qué le iba a decir? ¿En qué? Me está diciendo que podrías ayudar yo ¿En qué? Quiero hacerme termenopah Como un terreno A lo mejor se refiere al warp de parcelas No sé, referirá como proteger Yo normalmente Siempre digo en plan ¿A qué te refieres? Mucho, han puesto un timing Que tienes que esperar Creo que son 40 segundos Antes de poder entrar en cualquier sitio ¿Sabes? Y siempre que me conecto Me queda ahí como O sea, a mí no me hace hacer eso Ya, pero es que yo tengo el premium O sea, yo tengo el Minecraft comprado Con lo cual yo no tengo que hacer el login Me estás llamando pirata Arrrr Llevar todos los dientes a bromes, pero ¿Ves? Muy buena pirata amenaza No, que voy a hacer soltarte Hostia, es un día de esto Ah, por cierto ¿Sabes qué he hecho en la zona de tal? ¿Qué? ¿Dónde he puesto eso? Pues en la... A ver Te voy a explicar, ¿vale? Tú sabes que abajo del todo Teníamos al señor un patito ¿Qué? Pues ahí sigue O sea, le he creado Una plata... La plataforma de abajo del todo es suya Pero es una plataforma grande y libre No, es pequeñita Y está encerrado Entonces... Justicia poética No gusta el tamaño de la habitación Yo he estado aquí Limpiando el este Ven para la zona que te he dicho Que hay que enseñarte Voy ¿Estás al final del pasillo Donde hay una línea hasta el fondo? Sí Hola Hola Ah, que bien explicándote Claro Para no perder tiempo, ¿no? Vámonos Mira el pasillo Ah, sí Esto sí Me he hecho el autopilot Porque aparece aquí Ah Mola Es que los cristales me gustan Con el testup La verdad Son como Con... Con maderita Mira Uh, ha soltado un huevo Joder, Franco Ves, sabía yo que tenías un huevo Sí o no ¿Tú crees que va a tener a nuestro querido? Juancar Juancar No Este era el hermano Te iba a dar un golpecito Por eso es lo que te jode Oye, el chiste de la monar... El chiste de monarquía ahora mismo se pueden hacer Porque no es ahí Se fue a la vez ¿Sabes? Ahora mismo nadie me puede llamar la atención por hacer estos chistes Ya no es ilegal Por cierto Yo iba a poner una puerta Pero creo que Para qué poner una puta puerta Eso te voy a decir yo Sí ¿Me tienes que enseñar algo más o...? Por cierto Me hace mucha gracia Porque aquí En este cofre En el izquierdo No puedo abrirlo Pero luego me voy a... ¡Adiós! A la derecha Sí, sí, sí puedo ¿De qué? Y luego voy al cofre de la derecha A la parte derecha del cofre Y sí puedo abrirlo Espera, tenga, espera, tío O sea, aquí no ¿Vale? Pero aquí sí Y luego... Esta todo lo atan poco... Pero esta sí Vaya Bueno Por cierto Aquí abajo Tendrías que iluminar un poco más Ah, ya Es que Ayer por la no... ¡Aaah! Me ha asustado Es que Como comprenderás Ayer Pues me dediqué a Hacer Los Los agujeros Pero ya está Tenía mucho sueño Como para contar No No estoy contando Ni ahora Porque es que no... Como no Tengo puesto Todavía los baules No voy a saber Muy bien Dónde colocar las estas Solo tengo claro ¿Vale? Los Los de Las paredes Que es con una separación De De tres bloques Por cierto Te he sacado Los materiales En plan Los importantes Sí Y por cierto Mira lo que tengo Está aquí ¿A qué? ¡Oh! ¿Ves? Como se nota que en mi zona Tiene que haber una mesa Crafté Es que la de arriba Te la he quitado ¿Qué dices? ¿Por qué? Ah, bueno Porque ya no es mi zona Me estás cogiendo terreno Todos en mi tierra Te podría dar un golpecito ahora Y te podría joder la existencia ¿Y por dónde no ves? Pues posiblemente moriría Porque tengo hambre No, no tengo hambre Voy a seguir con una de las habitaciones Especiales ¿Por qué me hago con la? Pregunto Porque el server Hace de repente Muchas veces ¿Sabes lo? Una cosa curiosa Dime ¿Sabes cómo estoy llamando Estos vídeos Que no Que no tienen Ni 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 nada ¿Cómo? 30 minutos Minando en Minecraft Ya no Sigo minando Sí, sí No Es lo mismo Es más Está En En la misma carpeta Porque Sigo minando Pero Curiosamente Curiosamente Se están viendo Que flipas Es porque estoy yo No, yo Yo creo que la gente lee 30 minutos minando Y la gente se piensa Que realmente Va a pasar algo más Aparte de minar Y entran Y lo primero que se encuentra es Alguien Minando Chicos Esto no es clipate Es Media hora minando No Yo es que Yo creo que De miniatura Que pone Nada ¿Tengo una miniatura? De hecho Te la iba a pedir ¿Qué crees que haya una miniatura? No, pero no quiero Un dibujo super pro Quiero Un Simplemente Pues Algo Yo que sé Una mina Algo Que sea Minando Algo Que diga Coño Este tío se va a pasar El día de la mina Este tío A cazar No va ¿Sabes? A ver Podéis intentar ¿El qué? Cazar Pero para eso Ya tengo la carpeta Y yo cazando Pero eso es en Reddit Pero si caza No es en Reddit En cualquier sitio Que pueda minar Voy a poner yo En los vídeos De Y yo minando Y en cualquier sitio Donde pueda cazar Lo voy a poner En Y yo cazando Es lo bueno Que tiene Ser tan céntrico Con un título Que puede ser En cualquier sitio Este sitio Esta serie De tú Miando Es en Minecraft A mí no me cambian Convertidos Hombre Si nos ponemos así Entonces Las noticias Que leo aquí No puedo leerlas En ningún otro sitio Si puedes ¿Por qué? Si la serie Es en Minecraft No Pues lo mismo El y yo Minando No No Me acabas de dar La razón Tú sola No ¿Sep? Yo odio Hazlo muy fuerte Siempre lo hago Je Y así señores Fue porque Quedan así Lo voy a romper Voy Minando por la vida Con un pico De diamante Que está Todo roto No sé Qué estaba diciendo Pero Y como Pollo Igual Yo como macarrones A lo carbonara Oh ¿Quieres algo De De algún Sitio En plan Elend O Tengo de todo Tengo de todo ¿Qué es? Estoy haciendo una habitación Que no sé qué voy a poner Así Pista Sí Te falta el pista Tengo tinta azul No sé si tengo tinta azul Pero tengo lápiz azul Lo cual en equivalencia Es lo mismo Sabes que eres millonario Cuando utilizas El lápiz azul Y para tintar Hablando de dinero No veas lo rápido Que se farmea pasta Macho Y luego La gente va pidiendo dinero O sea Luego la gente va Desinformando Y pidiendo dinero No son emprendedores Anda soltando datos Si algo Podéis hacerlo Es que Es que creo que No es Es que Entre que uno Es nuevo Y la otra Creo que también Es nuevo Es nuevo Necesito tinte No es Creo que voy a poner el chat En solo comandos Para enterarme de cuando van a limpiar Que no es la primera vez que se me limpia Lo que estoy haciendo Como yo tiro para adelante sin más ¿Cómo te puedo pedir, por favor? Dime ¿Estás ocupadillo? ¿Cómo? ¿Qué? Por si puedo hacerlo para arriba Con el hormigón y tal Y que así me lo... Ah, vale Si, Ana, ocupado voy a estar siempre Ahora Es un nivel de ocupado Que no me preocupa hacer otras cosas ¿Te avísame cuando esté? ¿Qué? Y ya está ¿Te molesta que lo haga en este palo? ¿Qué palo? No sé, en este palo Cuidado con el agua ahora Pues cuidado con... Ah, no, vale La perspectiva engañaba No hace falta que tengas cuidado Pensabas que estaba dentro de aquí, ¿verdad? Sí, pensaba que eras justamente aquí pegado Se me ha quitado el agua ¿Cómo que se te ha quitado el agua? Porque a veces se google ahí Y pierdes el agua Se va solo Bien Ahora voy yo que tengo agua Y hoy ya por agua No te preocupes Ah, vale La verdad es que con los PVs el almacén se ya era rápido O sea, hoy seguramente haga La segunda, tercera o cuarta fila Ok ¿Pues la tarde te irás a la neta, tío? Claro Difícil, pues Sabes que se me terminó rompiendo el casco Eh, ¿necesitas un casco? No, cogí un casco Casco HIP Guay, entonces Realmente, a ver Eh, no sé si te acuerdas que Que yo tengo una La armadura que tengo puesta no es la HIP No Porque la quería sin Sin reparación Ahora mismo El tema de reparación Da igual Hola Ah Vale Voy empezando ya, ¿no? Empiezo con el que esté Oscurito Ya, no sé Soy tontito, pero Hasta ahí llego Estoy guardando las cosas en el power ¿Por qué me empuja? Es agua Ah, pues ten cuidado Pues no sé ¿Cuántos bloques hay en cada esto? Pues unos cuantos ¿Cuántos es unos cuantos? Tengo que saber lo exacto Para saber si he perdido algún bloque No lo sé Vale, pues No voy a saber si he perdido bloques Tengo que tener 64 O hemos perdido bloques En total son dos stacks Y medio, más o menos Vale, son 64 Ha tirado aquí unos random, por cierto Ah, no Es que como es arena Al fin y al cabo Se pone como viene Vale Vale Ok Gracias Nada Creo que me voy a comer Lo más probable Voy Perdón Lo siento ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo menos gritamos Seguridad que estás en directo a veces No estoy en directo O grabando Ah, vale Siento la persona que he escuchado esto Ay, yo Chao No me voy a silenciar solo Vale Yo me voy a ir a YouTube O sea que No me voy a ir a YouTube No me voy a ir a YouTube Y yo No me voy a ir Gracias. 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 ¡No hay la referencia que me clave acá! Podríamos decir Y pensar que todo esto empezó por una tula Por una tula Nunca una tula había tenido tanto Pero que tanto Alicante Nunca había armado tanto bardo Una tula, por favor Es algo con lo que nace todo el tener Es terrible Pero, pero Vuelvo a decir Que esto ya pasa al siguiente paso Ayer me di de hostias Con Lala Mores Básicamente le respondía lo que ella comentaba Su video, lo tenéis en mi canal, mucha gente le ha gustado Y no notificado, por cierto, no tienen visitas por notificaciones Así que no lo habéis visto O para ellas por mi canal, es una respuesta hermosa A la videocrítica de Lala Mores Que iba hacia el auto Pero que, pues, de alguna manera o de otra Pues también llegó a mencionarme a mí Como que estaba De alguna manera disfrutando mucho Y ese tipo de cosas Bueno, esas cosas Pero bueno, esto no acaba aquí ¿Vale? Si creías que ya estábamos ¿Te ha hecho un video a ti también? Eh, bueno ¿Me estamos refiriendo a mí o me ha hecho otro? Creo que nos referimos a mí ¿Verdad? En fin, que me saldico Yo solo vengo a narrar Si yo no soy muy distinto a vosotros Si yo soy lo mismo Lo único que la gente me ve Pero yo, yo estoy así Estoy pendiente F5 F5 Ah, eso era una pregunta, sorry Ah, no En principio no Pero que no te extraña Eh, yo estoy F5 Exacto Hostia, el auto El auto El auto Lo subió el video Javi Oliveira La gran decepción No puedo saberlo Y me pongo así En modo Mi cabo a la risa Porque me hace gracia Que por una tula Todo esté así Y además Algo el tiempo Financiando la mafia tibia Con la paga de un día Muchas gracias Tocaremos Bueno, la cuestión es Ya les han puesto estos tweets Y yo la verdad Es que no me puedo cagar Para tirarme Os leo Os leo textual Como las de amores Me dio la razón Antes de destapar Lo que hizo un alter Contra mi Liz y las chicas Ojo Ojo Siri siempre tiene la respuesta Siri Resulta ser Que me a mí Nauterflex Hay lo contrario Y las chicas ¿Cómo debería funarlo? Sin piernas Y sin brazos Machitos Abrazos Pelea por quien Tiene la tour Cuatro más grande Hombre bailando Hombre bailando Hombre bailando Hombre bailando Hombre bailando Gracias Gracias Bueno Como que buena pregunta ¿Nauterplay Merece Puno? Gracias Ahí lo dejamos Ahora Para quitarle credibilidad Para mantener ellos En el top Buenas noticias Para los amantes Del entretenimiento Hola La suscripción De Amazon Me incluye Amazon Para envidia Sin coste adicional Del salseo Del salseo español Ojo Somos top Del salseo español Gracias O estás a favor De ello En todo O te critican Para quitarte validez Parece una especie No sé No sé No sé si soy consciente Si seguís Todo este anime Y no seguís A todos Pues a nada A Nauter A Javi A Tubopollas Y todo eso La realidad Es que Nauter Aún no le ha dedicado Un video íntegro A Lada Y Lada Por lo menos Mencionándolo en el título Que es Básicamente El mayor reclamo Que podéis hacer Sobre una persona No sé yo Que se me pone El título Tío Shur Yo era tu amigo Pero Tío Shur Me decepcionaste Nauterplay Ha hecho algún Que otro comentario Sobre Lada Pero es que Vamos a ver Un poquito A ver Aquí Hace una semana Nauterplay En esto Te equivocas Otro video Nauter No entiende La diferencia Entre el caso Dallas Y el caso Toad Otro video Dallas Cuenta la verdad Sobre Nauterplay Y el capítulo Final del anime Nauter No me menciones Si estás despechado Conmigo Hombre Hombre ¿Qué quieres Que te diga yo? La realidad Es que Nauter Ha hecho algún comentario Es más recuerdo Un final de video Pero al final Al minuto 10 Rollo Que dice Que la pone a ella Con tocando la guitarra O no sé qué Pollos O algo así Hombre No sé Creo que afirmar Que nosotros Que Nauter Decide atacar A ella Cuando No digo que lo de nada Haya sido un ataque Como tal Pero realmente La que le ha hecho videos A Nauter Y no pocos Unos cuantos Ha sido Lada primero O sea No sé No sé ¿Acaso cree El ladrón Que todos son De su condición? O sea Aquí está como Dando a entender Que Nauter Sí Que hace los videos Por los números Y aquí hay algo Que es diferente O sea Cuando Cuando Nauter Se refiere a que El ladrón No No da una opinión Mala Sobre ladrón O por lo menos No lo pone Como reclamo En el título O no hace tanto Infancia en eso Es porque Se sabe La ciencia cierta Que la gran mayoría De fans Por lo menos La última camada De suscriptores Que ha conseguido La carga de la Amores Pues bien Evidentemente Por el video De lo de Lisbeth Que si no quería Sustra una mujer O no sé qué Y dice Mi nombre Me da igual La segunda camada La segunda camada La segunda camada Y también Y también eso sumado Lo de Arricho Porque ahí también Se metió Él Y no sé Si le hizo Un video A Lea Ni comentó Ni comentó Todo el caso Del hada De los Strikes Estos Pseudo Fragulentos O bueno Están movidas Pseudo Fragulentos O Fragulentos No lo sé No sé En qué En qué Ha quedado Entonces Con esto Quiero decir Que Dalas De alguna manera Intenta comparar esto Pero Es completamente Diferente Porque evidentemente Nauter es un kamikaze Nauter va a por todas Le da igual Si le ha hecho un video Hasta Javi Si está demente Que quería prender fuego A las oficinas Del youtuber O sea Nauter es un tío Que está loco Es un kamikaze Del audiovisual Es un kamikaze Del youtuber O sea Ya está Cualquier momento Hace el araquil O sea Nauter Tulas Está loquísimo Le da igual Le da igual O sea Decir que Nauter no hace video Por la siempre Sería estúpido Si le acaba de hacer Un video a Javi Y se le ha puesto en contra Un montón de gente Porque sabe Que tiene una amistad De hace años En cambio Parece ser O se deja ver De alguna manera Que Que Lada No tiene pinta De que vaya A hacer un video En algún momento En el que vaya En contra de él Pura y exclusivamente Porque como bien Ella dice Y esto es cierto Ella luego Entra al video Ve la reacción Así que ves que hay Muchísimos puntos Que no está de acuerdo Con Lada Si lo dice O sea Las cosas como son Pero claro No te va a poner En el título Nauter Nauter te equivocas Y Dalas también Sabéis No te lo va a poner Ni de coña Vamos O sea Que ni de coña Pero bueno Aquí Esto es paupérdico De constante Le están haciendo Ataques super bajos A esta chica Para intentar Quitarle credibilidad ¿Alguien me puede Dar constancia De uno de esos Ataques bajos Para quitarle credibilidad? Lo que si ha mencionado Nauter Play Evidentemente Es que ella No va a dar Ella no da Una opinión En contra de él Por lo mismo Que os he dicho antes Bla 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 Pero de ahí Intentarle Quitarle credibilidad O sea Lo que está ocurriendo aquí Es que Nauter Piensa Hola ¿Puedo ser el representante De Nauter Y hablar por él? Pido permiso Profe ¿Puedo hablar En representación De alguien? ¿No? Bueno Voy a hablar Él cuando sacó Con la acción Eso era Eso evidentemente Era tal cual Era pues Mira Yo creo que no hace En vídeos En contra de él Porque sabes que Si no Lo que ocurre Es que de alguna manera Vas a ver el subsí Por eso cuando Tendrías que ver La boquita No se la das Algo así Ya está Pero Hombre A quitarle credibilidad Pero ojo Que esto sigue Sigue genial Porque claro Esto te lo dice Porque Para mantenerse De ellos En el top Del salseo español El top Del salseo español Me siento Me siento en el Olimpo Ahora mismo Me siento propiamente En el Olimpo Sin lugar a dudas Tío Schur ¿Cómo estás? En el Olimpo Del salseo español Chaval ¿Dónde te creías tú Que iba a estar yo? O estás a favor De ellos en todo O te critican Para quitarte palidez Parece una especie De mafia del salseo De opinión Esto Esto hay que comentarlo ¿Os acordáis cuando Jesús Infotubers ¿Os acordáis de él? ¿Os acordáis de él? El Jesús Las comidas copiosas Fuen... Espera que os enseño algo Aquí me acuerdo este vídeo Dallas es jefe de la mafia Te hemos pillado Hace un año Un añito y pico Se hablaba Sobre como nosotros En esa época Le damos bastante La razón a este señor Pues llegaron a la conclusión De que éramos como Una especie de mafia Pagada Qué curioso Que un año después Salga Que somos como Una especie de mafia Pero... Pero como en contra De la gente Que quiere tomarse Como... En contra de la gente Que quiere Prosperar En... Soy mafia Bienvenido Prosperar En el mundo Del YouTube Y ahí estamos nosotros Con nuestro azote Nuestro azote inminente Hacia absolutamente todos Eh... Para que nadie Entre en ese top El top es nuestro No es de nadie más Vaya tela Es curioso Muchas gracias tío Por esos CRC Tif Gracias por el super chat hermano Es curioso Porque Justamente con La de Amores Tanto yo como Javi Vale vamos a ver Eh... En directo La de Amores Yo reaccioné a Mira a ver Por ejemplo Más sobre Lea Enricho Y La de Amores La abogada La de Amores Hace justicia La de Amores Responde a Lea Enricho La de Amores Buenas tardes Hola No hables No hables No hables No hables No hables No hables Y ya está Hola ¿Sabes lo que me acabo De dar cuenta? ¿De qué? Que no me había silencio El micro Ya Pues yo seguía grabando ¿No? Pero mientras ¿Pero mientras jugabas o...? Sí Ah vale entonces No pasa nada Me he metido en política Ay en política Aunque bueno Si esto ya es como política La verdad Me he metido en polémica Sin querer ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Coño porque estaba viendo El tema El tema La de Amores Su hermano El Náuter Si es lo único Que veo en YouTube ¿Quién quiere Netflix Teniendo YouTube? No sé cuánto de largo Puedo tirar Sin llegar a molestarte Yo ya sé Lo que voy a hacer Voy a hacer Lo que estoy haciendo yo Parcelas de Como 4 o 5 Y ir tirando Poco a poco Hacia Hacia el lado opuesto ¿Sabes? Sí O sea no voy a hacer Distintas parcelas Voy a hacer una parcela Pero Ir extendiéndola Y tú pues Vas haciendo lo que quieras Con lo que ya está libre O sea La vas cerrando Vas haciendo lo que quieras Bueno ¿Encima del almacén Pensabas hacer algo? Encima del almacén No Vale Ahora ten cuidado Porque recuerda Que luego hay que protegerlo Cuando se extienda Ya si estoy simplemente Encima de De la zona Que ya he protegido O sea No pero te digo Para que tengas cuidado No lo sé Lleva el 56 Por cierto ¿Por qué el Minecraft A veces tiene Sonidos De naves espaciales? ¿Qué? No sé Acabo de escuchar Sonidos De naves espaciales Eso es oscuridad No, no, no Un puto Acabo es espacial Estoy haciendo ojitos Con un creeper Me contesta El karma De alter Con el tema De Juan Carlos Llena de orgullo Y satisfacción El salir de España A veces 2020 es la hostia Tío 2020 es la hostia Sí, ¿verdad? O sea Pandemia mundial Le ponen los cuernos A la Smith Juan Carlos de Borbón Sale del país ¿Qué es lo siguiente? ¿El referéndum Monarquía-República Y que salga República ¿Te imaginas? No fantasies Tanto No, el referéndum Ya está Propuesto Propuesto Y coño Te recuerdo Que el gobierno Que tenemos Está Podemos O sea Mínimo Treinta y pico Personas Dan el Sí A esa propuesta Del PSOE Mucha gente También diría El sí Con lo cual Ahí Imagínate Tenemos ya Ochenta y pico Ojo Ojo Pío Y que Algunos Del PP También Dirían que sí Que eso También es importante Pues sí La verdad Es como siempre digo Que la república No es de izquierda Es de derecha Igual A toda leche Se ha metido En polémica Ahora ¿Sabes? No No le sigas En instagram ¿Verdad? No Pues ha Puesto Dos publicaciones ¿Vale? Una Cosas malas De la república De tener Una república Y Cosas malas De tener Una monarquía Guau Y contesto yo A uno Porque En lo de Cosas malas De De República Dice En tiempos de rojos Hambre y piojos ¿No? Ajá Y entonces le digo A ver La república No es Ni de derechas Ni de izquierdas A la vista Está Francia Que más de una vez Ha salido La derecha Y ha mandado Casi siempre A la derecha De hecho ¿Sabes? Muchísimas veces En Francia Ha mandado A la derecha Coño Que Francia Es una república Ya lo sé Que estoy reafirmando O sea No te lo digo a ti ¿Sabes? Pero yo contesto Si quieres No dejo de contestar Y te dejo a la mujer No coño Pero en Cosas que Ese tipo de cosas Normalmente No se responden Porque es lógico Soy yo Bueno Y Narrador Botón Opciones Y claro Tú imagínate De repente Me dice El mismo chico Dice Si no se cargan Al Al Dirigente De De la derecha ¿Sabes? Claro Le digo yo Tío Que no estamos Hablando De De historias Estamos hablando De 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 Que tiene De bueno Y de malo Un sistema Un sistema Político Simplemente O sea ¿Quién manda El país? ¿Sabes? Sí Pues claro El tío no me ha vuelto A contestar Porque dice Oh Es verdad Mis dos neudonas No han podido Saber Que es eso Así que Pues a mí Me hace gracia Yo estoy haciendo Una habitación Yo estoy minando A ver Yo ahora mismo También estoy minando Porque tengo que hacer Hoy Vamos a salir Si te apetece Sí Pues salimos O sea Quiero salir De mi puta casa La verdad Vale Pues salimos Vale Porque si no No hay quien duerma Macho Vale ¿A quién le vas a querer Hacer fotos? ¿Tú quieres? ¿Por mí? Vale No Lo digo porque Si no A objetos Con el objetivo pequeño Si no quieres Si quiero Vale Pues si quieres objetos No me digas eso Que me apetecen Las dos cosas Y entonces No quiero salir Porque me estreso Vale Perdón R ¿Por qué ha dicho R? El juego R De repente R Y yo Bueno R ¿Por qué ha dicho R? R. Tengo 19.000 pavos. Solo te voy a dar en 100.000, en 100.000, a menos que lo necesites. Porque si no, para darte simplemente 20.000, realmente no sirve para nada. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Me he caído con el agujón de la habitación. ¿Qué pasa? He caído encima de lo que es... ¿Qué habitación? Tiene la habitación. La habitación que se va a hacer. Ah, vale. ¿Qué habitación tiene un agujero? Un agujero que cae encima de la bomba, ¿sabes? Ah, vale. Lo que hiciste es el otro día. No. Mira, bien. Hola, te estoy escuchando. Hola. Mira cómo voy bajando, ¿ves? Es que así creo que es mejor. Creo que me voy a situar mejor así. Pues sí. Porque voy haciendo una línea de 5 y solo gasto la antorcha del medio. Y ya está. Dime. Mira, bien. ¿Qué es eso? Aquí. Pensaba que era la mía. ¡Wiii! Oh. Es un agujero. ¡Quita! ¡Quita! Me sentí también hachado. Ya. No sé. Aunque si me atacan mobs, no se desativa el fly. O sea que... Solamente las personas porque cuenta como que has entrado en PvP. ¿Sabes? Sí. Por eso me alejo siempre a las personas. O sea que me alejo siempre a las personas. O sea que me alejo siempre a las personas. Gracias.